hola mis bugs y leches aquí Ron y seguimos de nuevo con gravity rush 2 muy bien pues aquí seguimos con nuestras últimas misiones secundarias ya sabéis que estamos concretamente con la misión del cargamento de boh así que bueno de hecho lo dejamos en en pleno marrón así que recordemos estamos aquí te encontré como esas cajas tienen emblema del león lo sabía tú las has robado te dejaré ir sin iguales las cajas así de simple ni en sueños lo de dentro para una fortuna voy a descargarlo a sacar un pastor os acordáis que había nevis no no si yo te me impido y cómo vas a hacer la mucosa a esta pesta bueno es lo que pasa que me infliges la ley y ahí como supone con el idioma no por favor es horrible tú tienes la culpa mejoran los ojos si te crees que por un par de soltar un par de limitas te vas a liberar espera apesta y si los nevitochos vale venga hasta luego el humo y las cajas está trayendo a los nevi será mejor que las destruya ya está no sí uff esa era última sé que lo que había en las cajas ha sido lo que ha traído los nevi vaya a la boca pesta y no sólo dentro de las cajas de una forma de una forma guta tengo que sacar la información a poco poco siempre no estaría me lo sabéis qué asco de tío a ver ron quedando sin jugar con grado y dios a desmover de venga veamos aquí exacto aquí te viene a irme sí ah poco estás bien socorro cat te ayudaré pero vamos a decir que está pasando voy a tener que destruir todas tus cajas ¿qué? entonces ¿cómo voy a obtener mis beneficios? vale franco pants vale todas las cajas sin romper ahí muy bien cajas destruidas será por los nevi muy bien y otro vale coño solo esperaba el humo no se dispersa y está trayendo cada vez a más nevi no basta con destruir las cajas lleva tiempo de destruir toda la carga y había mucha en esas cajas bueno ya vale vamos deshace de esos monstruos vale primero estos muy bien haz algo sí todo el lote estaba efectuoso y he reaccionado de repente sobre mí piensa todo el dinero que podría haber ganado ¿qué sucedió durante el proceso de fabricación? Bogo dime que lo vas a intentar a volver a intentarlo no, no, no claro que no oh mira eso ¿y qué? hasta luego ¿eh? ese señor de antes y se fue ¿qué? Bogo hasta luego bueno aquí Bogo perdió su cargamento y yo perdí mi recompensa ¿cuándo Bogo estaré corriendo? como siempre hacer negocios con Bogo es peligroso con esto hicimos la misión para la del cargamento prohibido sube de nivel con tiros de envío sano gracias y no hay ningún viejo ahí de repente vale pues siguiente misión donde os quedan algunas tenemos de camino a la ciudad busca el ídolo el nuevo mundo pues venga a ver hay una que está cerquita 700 tú eres muy lejos mejora de verdad tú estás aún más lejos creo que te voy a cortar esto porque ya están las alturas ya busca el ídolo no hay nada cerca 561 vale así que la del mundo los pilla lejos lejísimos vale pues nada de acuerdo estamos en verde centre y como ya sabréis cuando veis a este chico cuando antes hagamos la misión mejor ¿no? busca el ídolo la vamos a liar con la película hola a coño ahora se había bugueado la había bugueado de verdad o no hola ah vale guapa cuánto tiempo sin verte te gustaría ser la estrella más famosa de Hexville quieras decir la doble más famosa es otra forma de verlo es que eres perfecta para el trabajo a muñequita de porcelana le encantó tu trabajo le gustó a la mismísima muñequita de porcelana le gustó mi trabajo y si vuelves a gustarla quizá puedas cobertorizar su próximo estreno ahora mismo están un set de rodaje en el centro sus fans están demasiado entusiasmados y necesitan que los distraigan lejos del rodaje bueno otra vez no quieres que los despiste y los saque de allí exacto aquí tienes la radio hablamos por supuesto tendrás que ponerte algo adecuado el trajecito ¿no? que teníamos ya el de muñequita porcelana exacto one more time nada bien he oído que muñequita está rodando por aquí bueno esto es un fan tengo que conseguir un autógrafo que un hijo suyo y etc a correr ¿no? sin poderes lleva al menos a 100 fans al objetivo sin dejar que ninguno de ellos te coja genial hasta luego oh cásate conmigo quiero un hijo tuyo por favor miradme subíquita porcelana dios mío hola seguidme ah no quiero mirar atrás mierda estoy rodeado venga déjame en paz ya los fans genial hostia por ahí no nos siguió la muerte como ya estás como ya estás misiones joder pues podría haberme seguido hombre no fastidies a la muerte conmigo zig zag peligroso venga venga seguidme bitches estoy aquí concentración tú de a flores no quieres flores quieres seguirme bitch que me persiguen socorro socorro a ver nos dé la cola hola madre mía venga madre mía no quiero mirar atrás venga me quedan ahí menos a correr si miro atrás mi ingenio vivo seguro vuelve para otra calle hostia 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 corre 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 subes escaleras madre mía madre mía sigue adelante bueno menos es mejor que la otra que era güey ya está pero uff gira a la izquierda venga derecha ras casi has llegado perdón uff muñequita se ha ido por ahí buen trabajo gatita muñequita no tiene más que buenas palabras para su querida guardaespaldas guardaespaldas no te obsesiones con las palabras estoy seguro de que te va a llevar al éxito guapa recuerda mantenerte en forma nunca se sabe cuando las falta de nuevo voy a dejar el mundo del espectáculo que no puede ser es que las cosas son muy diferentes de como me las había imaginado no estoy hecha para esta vida voy a volver a ser una simple transmutadora de gravedad vale pero si ya sabemos que no soy muñequita es ella quédate ahí no deberías apártate vieja vaya hostia lo he metido es ella es ella no soy muñequita soy solo su doble si ya lo sabemos somos fans de la realidad hostia fans míos en serio puedo darte la mano gracias por todo lo que has hecho por la gente y por la ciudad eres genial puedes firmar un autógrafo claro ahí van un saludo y un autógrafo muchísimas gracias sigas y con tu trabajo estaremos siempre contigo gracias por vuestro apoyo bueno mis sueños de ser una estrella ya han terminado pero maguero porque siempre he estado hecha para una cosa ser la reina de la gravedad bonito giro pues cálido la misión cumplida hemos conseguido el ventilador bueno ya vamos con la siguiente misión que es un nuevo mundo con este NPC de aquí hostia tú eres no 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 claro estoy imaginando esa nueva ciudad pensaba que era alcalde pero es que está gordísimo creemos puede que hayan venido para invadirnos no han venido para invadirnos se refiere a irla para el lago que es la ciudad flotante ¿os acordáis? o sea no yo no soy un científico necesito pruebas vale ¿qué te parece si te llevo allí para que lo compruebes? genial un poco de rasgo de campo será de ver ayuda muy bien vamos a irla para al lado pues claro tenemos Hexivir cerquita de Yirga para al lado voy por los aires está investigando intenta investigarlo pero los datos no son concluyentes tenemos que estar preparados para el caso de invasión ¿fue una invasión? va a ser muy probable ¿veis? aquí tenemos la ciudad de iniciar el juego la chera de menos Tien en cuenta si este juego me gusta Me gusta mucho la primera parte del juego Pero ya os dije que la Segunda parte hacia adelante A mitad del juego flojea un poquitín Me gusta Esta experiencia flotante es fascinante Si, aquí es genial ¿A dónde vamos primero? Vayamos al centro neurálgico de su comercio A menudo es la fuente de cultura de una sociedad De acuerdo Entonces al mercado Ve al centro neurálgico de su comercio El centro neurálgico de su comercio Pero estamos en una isla que no toca Allí Vamos a subir un poquitín Me encanta el NPC random por ahí volando Tío, es lo mejor que hay ¿Se refería al lugar donde la gente hace sus compras? Hombre, claro Parece que hay ajetreo allí Venga Pim, pim, pim Vale Movimiento Ya hemos llegado al mercado Venga ¿Qué te parece esto? Como centro neurálgico de comercio Buye de actividad Sin duda tengo que tomar nota de ello Yo tengo una cámara Podría sacar una foto Eso sería maravilloso Yo nunca he sido muy buen fotógrafo Si hago una foto de mercado Pues venga ¿Tal cual te vale? ¿Con eso valdrá? Pues ya está Porque ya que estamos aquí Ya que nos han llevado Hemos hecho papel de todo Pues vamos a ponernos el traje super estrella ¿No? ¿Qué hay de esta fotografía? Oh sí Esto servirá Su cultura se refleja incluso en la vestimenta que llevan ¿Pero qué es ese aroma tan delicioso? ¿Se trata de alguna especie exótica? Creo que probar su gastronomía también servirá para la investigación de campo Bueno Si quieres probar la gastronomía local Te recomiendo sus brochetas Es muy gracioso porque en el anime salían las famosas brochetas que lo voy a loca a ella Como la de la gavieta, ¿os acordáis? Ahora que lo pienso me abstendré Me he dejado medicina para el estómago en casa Por cierto, ¿cómo se sostiene este lugar en el aire sin el pilar del mundo como soporte? No estoy muy segura Pero creo que tiene que ver con las rocas gigantes bajo las islas Una roca que puede sostener una isla en el aire ¡Fastinante! Tienes que mostrarme una de esas rocas de cerca Tenía que haber insistido más en lo de probar la gastronomía Vamos a ver la pilar gigante Sin matarme, claro Las pilar de gravedad están bajo las islas Ya sé Ya hemos llegado a la pilar de gravedad Es enorme y parece que está unida a la isla ¿Pero cómo funcionará? ¿Estás preguntando a la persona equivocada? Yo no tengo ni idea Necesito más tiempo para investigar en el fondo ¿Podrías sacar una fotografía? ¡Claro! Yo me encargo de las fotografías Buena foto Ya tengo tu foto ¿Qué te parece? Perfecta Que cuanto más lo viro más extraño me parece Tengo que admitir que esto aviva mi curiosidad Tengo que analizar cada rinconcito Discúlpame por haberme emocionado tanto Me gustaría averiguar más sobre la gente que vive en las casas flotantes Yo creo que allí es donde viven los habitantes más pobres de la ciudad Y también he escuchado que es donde se esconden los delincuentes Es importante analizar una cultura de arriba a abajo Para hacerse una idea completa de ella Creo que ahora el tiempo es furioso Me gustaría explicárselo bien Pero es algo más fácil que lo vea con sus propios ojos De acuerdo Te llevaré a ver a las gentes que viven en las casas flotantes Así que ven a los pobres y desamparados Eh, Kat, voz de mujer ¿Alguien ha dicho mi nombre? Hombre Hola, tú eres la que nos hizo dar tantas vueltas, Elena, ¿verdad? Ah, hola Papá me lleva a ver a mi novio ¿Os acordáis? La misión secundaria En la que, que esto está bien porque Hay misión secundaria Es que si no las haces Claro Entonces aquí falla Esta es la que venía de Me olvido lo que me hacía De arriba Porque estaba enamorado del novio Y el novio era de abajo Entonces al padre no le hacía mucha gracia Que hubiese cierta relación Por la diferencia de clases Vaya, sí que ha cambiado tu padre Uf, bueno Ya que va a haberlo Es más seguro que la lleve yo Parece que has salido En una vuelta por gracia con tu padre Perdona por molestar Te ha salido ¿Qué? ¿Crees que este de aquí es mi padre? Hace falta fatizar Tanto el este Ups, lo he dicho en voz alta Bueno, te dejaremos Volver a lo que se que estabas haciendo Hasta luego, Kat Hasta luego, Elena Diviértete Hola, ¿cómo le haces esas cosas? ¿Ves lo que quiero decir? Vamos hasta el fondo A ver Primero vamos a ir Netan para abajo Me encanta la música Melancólica de esta zona siempre Ah, se fue a cien pies Pero el cien pies ¿Dónde estaba? Estoy ahí abajo Buah, pero están separados Están a cien pies No me acuerdo ya Están como a otra altura ¿Veis lo que quiero decir? ¿Veis lo que quiero decir? Ahora más para abajo No hay nada, ¿no? No me acuerdo No Hostia, vale Ya está Desplazamiento temporal Es que no acordaba La han movido Antes era todo más apelotonado ¿Os acordáis? A ver, también han tenido Varios intentos de ataque Acero parque de atracciones Y todo lo demás Así es normal Pero uff Desde arriba ¿En serio? ¿Qué dices? Un segundo Vale, ya lo he encontrado Es que me ha costado lo mío Porque está puñetero Y encima es desactiva el mapa Claro Para que sea todo más Toca pelotas A ver, abajo Más abajo Joder, tío ¿En serio? Tengo que mirar Si te me fastidies Vale Uff Con el callejón y todo Aquí estamos Bien Madre mía Eh, Kat ¿Quién es ese viejo? Es un investigador Que intenta conocer mejor Yirga para lado El símbolo del insecto Esas malas formas Usted debe ser un delincuente Por favor No llevo mucho dinero encima Está bien de la cabeza Eso no ha sido muy mal Vale por tu parte Disculpa de convención Y es furioso ¿Qué? Pero es que no es que ese hombre Pretende delinquir contra nosotros Que hacer una investigación Esto es demasiado peligroso Este tío es tonto Ya has roto el juguete Te he dicho que te hubieras cuidado No quiere romperlo No quiere romperlo Solo le ha dado un pequeño estirón Es mentira Levi está tirándolo por ahí Creo que tendría que fabricarte otro Hola Quería detenerme para agradecerte Que me ayudaras a limpiar los escombros Ah, no ha sido nada Tenemos que trabajar juntos Para mantener este lugar limpio ¿Lo ves? El hábito no hace al monje Admito que mi modelo de predicción Está un poco sesgano Sé cuánto me equivoco Lo siento Eso está mejor Si al joven no le importa Podría sacar una fotografía Preguntémosle ¿Una foto con nosotros? No entiendo para qué Puedes crear algo así Pero claro que sí Venga Estoy demasiado lejos O sea, en serio Quizá mejor así En medio Ah, cuando me estoy mirando todos Vale Esta foto es muy buena Pensáis en el que cuadras el otro también Pero bueno Vaya Nos ha sacado el perfil bueno No sabía ni que teníamos un perfil bueno Este será un material excelente Para mi investigación Podría es Bueno Podría Os importaría si vengo a veros algún otro día Claro que no Normalmente nadie se interesa tanto por nosotros Muchas gracias señor Zendias Se sustituye un sujeto fascinante Muy bien ¿Cuál es el siguiente objeto de investigación? Las casas ricas, ¿no? Supongo Supongo que sería una buena idea Estimar el poder militar de la ciudad ¿Poder militar? Bueno Su base militar está en una especie de isla acorazada ¿Una isla acorazada? Esto tienes que enseñármelo Ay, Dios mío Ay, Dios mío Me tiene fritito Señor investigador Uno, dos, tres Vale A subir Si es que Las cosas pintaban muy mal Durante la revolución Ya veis ahí arriba, ¿no? Segundo Segundo Tiranía Vengamos A ver si hay algún día algo más Nos van a ametrallar, tío Como nos vean A ver Más poder Creo que esta visión Pese a la de ida, vuelta y todo Está siendo más interesante Que otras Como la del escritor Que no que os acordáis Nos quedan dos más Que están lejísimos Así que no sé Dónde estarán exactamente Bueno Con la tontería Estamos yendo De un sitio a otro Así que Ahora veremos Dónde Paran exactamente ¿Os acordáis La primera vez Que subimos Hasta aquí arriba? No la vez por error La otra La que tuvimos que subir Y infiltrarnos Madre mía A ver Ya casi hemos llegado A la misma lea Este lugar Es bastante más verde Que Hexville Por eso estoy impondo De verdad ¿Dónde quieres Que te lleve Hasta arriba? Menos mal que tengo Poder llegar allá Para rato Pero macho Ahora sí Estamos llegando A la misma lea Es enorme Música de tensión Hace no mucho En esta fortaleza Había una gente malvada Contra la que tuve que luchar La gente no podía Soportarlo más Y se alzó En una revuelta Una revolución Fascinante ¿Te importa Si has hecho un vistazo Por aquí? Ah Y puedo pedirte Que saques otra foto Me gustaría Tener una imagen Imagen de esas banderas En lo alto del barco Las banderas De la misma lea Vale Cuando lo consigas Nos reuniremos de nuevo Muy bien Vale pues Hora de subir Uno Dos Tres Oye casi Uno Dos Para arriba Ahora sí Tengo esa foto Desde delante Vale Es como una abeja Ahora que pienso Esta foto es muy buena Vale Vamos a ver ¿Eh? ¿A dónde ido ese investigador? Perdona Me he entretenido Echando un vistazo Una fotografía De las banderas Aquí tienes Gracias Hay mucho que aprender De este lugar Tradición mezclada Con nuevas tecnologías Una revolución en marcha Puedo oler el viento Del cambio Me encantaría Terminar mi investigación Con la algo De sobre la lideresa De este lugar He oído rumores De que vive En un asentamiento Itinerante Una lideresa Que vive En un asentamiento Itinerante Se refiere A nuestra querida Elisa Creo que es A que te refieres Vamos al asentamiento Vanga Los rumores Serán ciertos Bueno En ese caso Vayamos hacia allí Venga Hombre Venga conmigo Vale Y abajo Las personas Que viven allí Se dedican A la minería Me pregunto Que pensará De su lideresa Yo también Estuve trabajando Para ellos Un euro gigante Los bajaba A las minas Esto de aquí ¿Qué es? Por cierto Queda tanto mapa Ahora suelto Y junto Que ni idea Esto es irla Para lado ¿No? Vale Vale De la zona De las Era molino Sí ¿Qué pasa a estos pájaros? ¿Qué sucede? No me jodas Que sois los monstruos Pájaros Los famosos pájaros De marras O sea Corren que no vean Sus carones A ver Palomos ¿Qué demonios? Dos Quien por abajo Vale Los he perdido Me han hecho algo mal Supongo Bueno, va, da igual, volvamos A ver La zona... Es que aquí estamos sin mapa y esto es un poco mierda, ¿sabéis? Praticando dirías esto, ¿qué? Pensé que no tiene muy lleno de los pájaros, pero bueno Creo que se ha recordado de las palomas, ¿no? ¡Costia! A ver, y el mapa ahora... Para la derecha Ahí Bueno, hemos visto veces así de un tema de manga, ¿no? Madre mía Ahora, Lisa estaba ahí en el centro, creo, ¿no? Ya hemos llegado al asentamiento No acuerdo dónde estaba Lisa, sinceramente Bienvenido al asentamiento Tiranante de Vanga Siempre están viajando para encontrar los mejores pozos de Mina Minas Tendré que añadir eso a mi lista de temas a investigar Pero ahora me conformaré con tener una fotografía de la lideresa de este lugar ¿Una fotografía? Vale, estará en uno de los botes, vamos ¿Puedes ir tú y conseguir la foto para mí? Me da mal rollo este tío No he recibido ningún permiso oficial para estar aquí ¿Permiso? No hace falta permisos para venir aquí Pero vale, yo te consigo la foto En uno de los botes Lisa ¿Dónde cojones estás? ¿Dónde cojones estás? Lisa Es que no me ha dado buenas piernas, ¿sabes? No ¿Dónde cojones estás? Lisa ¡Joder! ¿La soa? Vale, veo que hay una patada ya a Orlando ¿Dónde cojones está Lisa, tío? Joder ¿Por qué cuesta tanto encontrar...? ¡Ah, ahí está! Ah, pero tú no eres Claro, ahí Lisa, ¿puedo sacarte una fotografía? ¿Para qué? Un hombre de Hexivir la quiere para una investigación ¿Y por qué quiere en concreto una fotografía mía? Es una verdadera historia Tú déjame que te la saque la foto, ¿vale? Un poco borrosa Vale Perfecto, gracias Lisa La tía está flipando Muy bien Ya tengo tu foto Ah, sí, es fantástica Parece dura y decidida Un referente para cualquier hombre o mujer ¿Sucede algo? Eh, no, no, nada Tengo que regresar Me pregunto qué ronda por la cabeza Para fiarse de este tío Sinceramente Vamos a ver Qué nos pasa ahora Seguro que algo no va bien Lleva suspirando desde que ha visto la fotografía ¿Estás bien? Si no la ha sacado bien Puedo hacerle otra No, no, no No es por eso Pero gracias Conto ayuda en cont... He logrado entender Lo maravillosa que es Yerga para la... Ay, que se ha enamorado Tiene un montón de cosas estupendas Una buena mezcla De modernidad de antigüedad Salvaje pero civilizada Llevaría varias vidas A investigarla Para comprenderla del todo Parece que has aprendido mucho Ah, ya está Misión cumplida Conseguiría lugares de interés Dice que para la ovar Muy bien Esto se los deja Las últimas dos misiones paralelas Camino a la ciudad Que hay que extender hacia arriba Y... Y un juego de gravedad Ya está, creo Que esta regiéramos Vale De acuerdo Ahora estamos en distrito de los ricos En la hijabina Con la misión Del... El camino ¿No hemos dicho? De camino a la ciudad Y nos queda otra misión más No sé si acabaremos aquí Pero por si acaso Hola ¿Te importaría ayudarme Con un pequeño trabajo De mudanza? No habrá que volver Nada que apreste ¿Verdad? ¿Os acordáis La otra vez? Que nos mareamos Y nos desmayamos No, no, no Esta vez no Aunque hace falta Un poquito de habilidad Para hacerlo Esta es la mujer Que necesita ayuda Con la mudanza Esa señora rica Que daba fiestas En Javina La rebelde Se traslada A la ikolmosna Y necesita ayuda Para llevar todas sus cosas A su nueva casa Una mujer rica Y mudándose De Javina a Kolmosna Mejor repregunto La razón Vale Creo que me puedo Echar una mano De acuerdo Entonces Solo tienes que cargar Todo esto En el bote de mudanzas Empieza por el piano Luego la caja Y el banco Y las cajas Y Hostia Hostia ¿What? ¿Qué? ¿Cojonos? Llévalo todo Al bote de mudanzas Señora rica arruinada ¿Qué? ¿Cómo se supone Que voy a meter Todo esto En el pequeño bote? Es el mejor Que he podido traer El resto de bote Están ocupados Supongo que Tendrás que hacer Varios viajes Y cargar con un montón De gastos De gasolina Ni hablar Últimamente Andamos ajustados No me lo puedo permitir La señora Que quemaba gasolina En sus fiestas Ahora le preocupa Lo que cuesta Bueno Entonces ¿Podrías eligerar El peso del equipaje? Para nada Todo esto Lleva a mi familia Varias generaciones Para tener que mudar Su barrio pobre Sigue siendo tan estirada Como siempre Vete amontonando Esto Y veremos Como encajamos Lo demás No se caerán ¿Podrás conducir El bote así? No te preocupes He conducido En situaciones peores Bueno La cosa está difícil Vamos allá Compañera Tengo que encargarme De todo trabajo Tenemos 3 minutitos 3 minutos Tengo que darme prisa Joder Si no Si esto sale bien Si no sale bien Lo corto No os preocupéis Capos estáticos Para traer Y apilar Las pertenencias Suscientes En el bote ¿En qué orden Apilas Para que entre todo? Vale Sí Es un intento Y si no Es fin de edito Y llevarás a paño Porque esta misión Tampoco tiene nada ¿Vale? Hostia Ok Ok No sé cómo cojones ajustar esto, pero bueno. Vale, encima no puedo. Vale, bueno chicos, lo voy a ir dejando por aquí, que esto va a ser los baterías lo suyo, voy a hacer fuera de cámara y ya está. Porque no hay manera que coja las sillas. Así que nada, espero que os haya gustado y ya sabéis que podéis dar un poquitín de apoyar la serie al canal y nos vemos después de cargar la partida.